Al menos 40 personas de la comunidad de Esquipulas en la isla de Ometepe andan huyendo para no ser capturados por la Policía Nacional, denuncia la activista Zayda Hernández. Esta es una situación altamente preocupante porque hay más de 40 habitantes de la isla de Ometepe en las montañas, porque la policía anda asediando sus hogares, anda preguntando por la ubicación de estas personas y ya sabemos para qué, para detenerlas y torturarlas, porque esto es lo que han venido realizando durante todo este tiempo. Entonces hacemos un llamado a la solidaridad, la familia, no solamente los familiares de la víctima, sino que en la isla de Ometepe en general se vive una crisis humanitaria gravísima, la falta de empleo y llamamos a todo el sector opositor y a la gente que está dentro y fuera del país que si puede contactarse directamente con estas personas que están vulnerables ante esta situación, lo hagan, envíen alimentación que es súper vital para todas estas personas que andan huyendo, medicinas también y cualquier tipo de ayuda que ustedes quieran hacer, revivamos ese espíritu de solidaridad que es lo que caracteriza abril cuando Nicaragua renació y volvámoslo a poner en práctica. Explica que persiste el estado de sitio policial y el hostigamiento de los antimotines hacia la población isleña. Una situación altamente tensa, siempre se vive un estado policial, la policía no deja de asediar y estar en constante persecución en todas aquellas personas que son opositoras al régimen. Esto no se vive desde lo que aconteció en los últimos días, sino desde el 19 de abril. Y Ometepe, como ha sido desde su historia contraria a este régimen, ha sufrido la represalia de esta dictadura sandinista que lo que hace es quitar la paz del pueblo. Hay que destacar algo, la gente de la isla de Ometepe no es violenta. La mayoría de la población son mayores de edad y es inaceptable la fuerza brutal que ellos han utilizado en contra de este pueblo indefenso únicamente por portar la bandera azul y blanco. La gente está temorizada, pero bien igual cansada. Están diciendo que tienen que liberar a sus ciudadanos y no van a tomar cartas en el asunto, van a seguir protestando, porque no es permitible que sigan violando los derechos humanos cada día en la isla de Ometepe. Marcos Medina, Noticias 12.